La música de Colombia empieza con los amores 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 ¡A los amores! 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 Vámonos Venga los coros El pecador de mi tierra 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 Escucha el vago Anulce Cerro El pecador de mi tierra Olé con sabor Olé cumbia Escucha el vago Olé saca de reserva Cheto su marquita Diquemístate, acota de gas, beber, beber, France, Paraculio, Toleray Poléa, Saban, Alcordio, Toleray Poléa, escucha, Saban, Esa es la música de Colombia Baila con reportaje sonidero Ritmo Baila con reportaje sonidero Bueno pues el tema es sabroso para bailar Fue dedicado a darle la bienvenida a los ojos de la veinte de noviembre